Muy buenos días señores, hoy vamos a hacer una revisión y un cambio, sobre todo un upgrade, tanto de disco duro SSD como de disco M.2 como de memoria RAM a este Dell Optiplex 3070. Vamos a hacerlo así un poquito a grosso modo, de forma rápida, los puertos que tiene. Como veis es un mini PC de un tamaño muy muy pequeño. Aquí vemos en la parte delantera todo este frontal para la ventilación del equipo, el loguito de Dell. Aquí tenemos dos puertos USB 3.0, la salida de audio y la entrada de audio. Y aquí tenemos el botoncito para encender y apagar. Y ahora, pues si le damos la vuelta, tenemos aquí el enchufe de la corriente, tenemos también una salida HDMI, tenemos aquí un DisplayPort y, a ver que no veo, aquí tenemos dos puertos USB 3.0, aquí otros dos, que son 2.0 normales y corrientes, que no son tan rápidos, y aquí la entrada del RJ45. Aquí en este caso tendremos la posibilidad de poner una antena Wi-Fi, que veremos seguramente cuando lo abramos, que tendrá un puerto PCI con una plaquita pequeña que será donde está el Wi-Fi. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser abrirlo. Primero, pues le damos la vuelta, no tiene más, y es este tornillo. Bueno, en este caso, ahora mismo no está muy apretado, así que directamente con las manos ya lo podemos aflojar. Y ahora tiramos hacia nosotros, lo enseño de nuevo, hacia afuera y retiramos la parte delantera. Ahora, la configuración de este ordenador es un i5-9500T, o sea que es un procesador no demasiado alto, pero que nos puede cumplir totalmente con las necesidades del día a día. Ahora, aquí vemos, por hacer un poquito de explicación, aquí tenemos el carril del puerto, o sea, del disco SSD que tenemos aquí. Aquí tenemos el disipador del procesador y el ventilador, y aquí debajo es donde vamos a encontrar la memoria RAM que vamos a cambiar. Así que primero, para sacar el carril del disco SSD, aquí vemos dos pestañitas, o sea, te lo está enseñando aquí, es bastante sencillo. Simplemente pulsamos hacia afuera y sale. A ver, un poquito de dificultad. Vale, es muy sencillo. Luego, vamos a poner el disco, esto lo vamos a aparcar aquí, para ya dejarlo. Vale, esto no tiene tornillos ni tiene ninguna dificultad. Simplemente veis aquí, agujero, agujero, agujerito y agujerito. Y aquí tenemos, por así decir, estas parece que son unas chinchetas que sobresalen, y simplemente lo ponemos uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. No lo vamos a poner todavía, lo vamos a dejar por aquí aparcado, y vamos a ver un poquito por dentro de la placa base. Este, como os he dicho antes, no, esto ya es un M.2, si no me equivoco. Un M.2 NVMe. Y aquí tenemos el Wi-Fi, que os he comentado antes. En este caso, no tenemos más puertos, pero lo que vamos a hacer va a ser quitar este y volver a ponerlo para que veáis realmente cómo se hace. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger primero el destornillador mágico de Xiaomi. Ponemos esto aquí. Y desatornillamos. Vale, aquí tenemos el tornillito muy pequeño. Importante no perderlo. Y ahora, a ver cómo lo puedo enseñar para que lo veáis. Aquí el puerto M.2 tiene dos medidas. Esta que es 2230 y otra que llega hasta aquí, solo que nos cubre aquí esta etiqueta, que es 2280. Que es el que vamos a poner nosotros, que es un poquito más largo. Ahora lo vais a ver. Y aquí, lo que estáis viendo, que hay debajo, es un pequeño disipador para el calor del M.2. No es especialmente buenísimo, porque al final no deja de ser un trozo de plástico. Nosotros también tenemos aquí. Pero bueno, ha ido a disipar un poquito el calor. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Puesto que nuestro disco es un poquito más largo, este tornillo que estáis viendo aquí, lo vamos a mover y lo vamos a mudar a ese lado. Pero eso lo voy a quitar ahora, pero lo vamos a hacer después. A ver, para que lo veáis bien. ¿Sí? Vale. Pues venga, vamos a hacerlo ya y lo dejamos hecho. Quitamos y lo vamos a poner aquí. Como estáis viendo, hay dos tornillos. Este, por eso decir, que se asienta sobre la placa base. Y luego, el otro más pequeño. No apretamos tampoco demasiado. Y ahora ponemos... Aquí tenemos la hendidura. Lo metemos por aquí. Y aquí se queda suelto. Ahora cogemos el tornillo que hemos sacado antes. Este pequeñito. Y lo ponemos encima del otro tornillo. Y apretamos suave, sin pasarse. No hay mayor complicación. Y ahora vamos a retirar toda esta placa que va el disipador del procesador y el ventilador. Aquí simplemente presionamos estas dos. Quitamos una y retiramos hacia afuera. Tenemos aquí el disipador del procesador. Y aquí tenemos las dos memorias RAM. O sea, una que nosotros tenemos aquí y otra que vamos a poner. Vale, la memoria RAM. Tan sencillo como hendidura aquí, hendidura aquí. Metemos aquí en vertical. La metemos de lleno. O sea, que no se nos quede a mitad. Aquí ya la vemos fija. Simplemente empujamos hacia abajo. Llega aquí a los topes para lo que lo sujete. Y ya está, se acabó. Tienen los dos slots cubiertos. Y ahora, proceso inverso. Cerramos aquí. Uno por aquí. Y el otro por aquí. Escuchamos clic. Esto, la parte interna es un poco diferente. Como hemos visto en otros modelos, el altavoz iba suelto. Y había que retirarlo después. Este digamos que es un poquito diferente. Y ya lo último que nos queda sería meter este disco SSD aquí en su puerto. Así que vemos aquí entrada pequeña, entrada larga. Vemos que por aquí abajo está vacío. Pues simplemente seguimos la guía. No tiene mucho misterio. Esto a veces es un poquito pesadilla. Pero metemos siempre ese lado por aquí. Ya hemos visto como está prácticamente encajado. Simplemente empujamos hacia adelante. Cualquier caso, si luego cuando lo encendéis veis que no lo reconoce, pues se ve que no lo habéis conectado bien. Que los PIT no estén bien conectados. ¿Qué nos falta poner? Pues simplemente poner la carcasa. La carcasa que en este caso la ponemos aquí. Volvemos a apretar esto con la mano. Y ya está. Upgate de hecho del Optiplex 3070 i5-9500T. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!